...y ya la lampoñe se escudí coranta que empezaría en su aire libre batear, aire libre batear Hola, hola Hola Armezadu bidea gure eskuda gota Ni akala aguno nez eskutik horatuta Gentez orion jua, erri libre batean, erri libre batean I ritardo esverdi gianca, un cerdito in zé E'r pochínia lanzare, li cangna ve tu ti n'asé Ne casali lantiné, mucikarinaste, errati la tune ¡Gracias! 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 ¡Gracias!